El uso excesivo de nuestros celulares y las redes sociales pueden ocasionar una dependencia y en días de caídas del servicio puede provocar consecuencias graves en la salud. La nomofobia puede entenderse como un miedo o ansiedad extrema de carácter irracional que se origina cuando la persona permanece durante un periodo de tiempo sin poder usar su teléfono móvil. En la actualidad, la hipótesis más extendida para analizar este problema propone que el miedo puede ocurrir por cuatro factores principales. La imposibilidad de comunicarse con otros, pérdida de conexión, incapacidad de acceder a la información y renuncia a la comodidad. A modo de ejemplo, un comportamiento homofóbico sería el de una persona que se ha olvidado su teléfono en casa al salir a la calle y al darse cuenta comienza a agobiarse, sentir miedo o paralización. Hay varias variables que pueden ser predictoras de una homofobia y que puede ser la sensibilidad interpersonal, el comportamiento obsesivo compulsivo, la cantidad de horas diarias dedicadas a usar el teléfono móvil y la edad. Limay TV Noticias Limás, siempre a tu servicio. Limay TV Noticias Limás. Limay TV Noticias Limás. Limay TV Noticias Limás. Limay TV Noticias Limás.